El Azuqueca visita el Atlético Ibañez con la necesidad de sumar tres puntos. Los de Antonio Acosta, que aún no se ha estrenado como técnico rojinegro, buscarán superar a un recién ascendido que está sorprendiendo en el arranque liguero. Es un equipo recién ascendido, es cierto que arranca muy bien la temporada y intentaremos seguir la línea de estos dos partidos, de ser un equipo serio e intentar no regalar goles y mantener la portería a cero, que al fin y al cabo es lo que te va a dar los puntos. El técnico admitía que la moral del vestuario anda algo tocada tras la derrota del domingo ante el Tomelloso. Cuando no hay resultado, si se pierden dos partidos seguidos, el nivel anímico del equipo es bajo. Hasta creo que el otro día hicimos un primer tiempo muy bueno y como bien dices, pudimos iniciar un poco con un 2-0 irnos al descanso, pero bueno, tuvimos la ocasión, no la metimos y el fútbol son goles y nos faltaron ese primer tiempo. Interrogado por si repetirá la defensa con tres centrales y dos carrileros o el 4-4-2 del segundo acto contra el Tomelloso, Acosta no se mojó. Si me quedo con el primer tiempo del domingo, está claro que debo apostar por eso porque las cosas han ido muy bien. Y si me quedo un poco con el segundo, pues diría que no, pero hoy vamos a hacer un partido contra el juvenil y de ahí ya deciremos lo que vamos a hacer el domingo. El partido arrancará a las 5 y media de la tarde en Casas y Bañez y Acosta solo arrastra la baja de Zamora.